Yo adivino el farfadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno Son las mismas que alumbraron con sus cálidos reflejos hondas horas de dolor Y aunque no quise el regreso siempre se vuelve al primer amor La quieta calle donde le codijo tuya es su vida, tuya es su querer Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver Con la frente marchita en las nieves del tiempo platearon mi cien Sentir que es un soplo la vida Que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra Al vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez Volver con la frente marchita en las nieves del tiempo platearon mi cien Que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en las sombras te busca y te nombra Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que hoy lloro otra vez Cantar y beasts de esta square Mucho de los ancianos sin Customity Depende años no es nada, que fuérrate en las que no aguantar contra la superficie Gracias.